Un momento de cercanía con esa canción. Yo, como decía Cris, os aconsejo una cosa. Si no podéis apagar las luces, cerrar los ojos y ya está. Y nos gustaría, nos encantaría que la presentases tú. Bueno, pues bienvenidos al patio. Si no quieres, si quieres ser libre, pues no tengas techo. Fuera, vete de mi casa. Tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro. El patio está vacío y suena la sirena. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas. Y solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me vayas. Fuera, vete de mi casa. Suéltame las manos. No soy más que un niño con los pies descalzos. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Nada. 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 Y yo sigo jugando. Nada. Ya no queda nada. Solo tu delirio. Tu ruido insoportable en el salón. No queda nada. No queda nada más que tu fantasma. Solo quiero que te vayas. Solo quiero que me vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me dejes. Solo. Solo, fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño, con los pies descansos. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, solo, siempre, siempre. Siempre me castigas, siempre, siempre me castigas. Y yo sigo jugando solo, yo sigo jugando solo, siempre, siempre, siempre.